LILIANA DAUNES Estamos con Liliana Daunes. Liliana es periodista, es locutora, es una activista, casi una pionera en el movimiento feminista argentino. Muchas gracias por venir, Liliana. Bueno, estamos en la víspera del 8M, te convocamos también un poco por eso, y queríamos saber, a tu juicio, qué cambió de ese primer Ni Una Menos a esta marcha del 8M de este jueves. Bueno, primero una aclaración, pionera de nada. Hay ancestras que vienen batallando en el tema, y yo simplemente me sumo y soy partecita de esa ola o esa marea inmensa que hoy tiene más visibilidad que nunca. Y si tomamos ese periodo del primer Ni Una Menos ahora, creo que ha habido un crecimiento sustancial, y no hablo de lo numérico, sino hablo especialmente de lo conceptual. Yo creo que en el primer Ni Una Menos nos juntó la bronca, el hastío, el no querer más despedir una compañera, una amiga, alguien que no conocemos, pero que sin embargo sentimos empatía por ser una congénere. En general, mujeres jóvenes asesinadas por personas muy cercanas, generalmente parejas, exparejas. Y creo que fue a partir de, además, uno de los acontecimientos más terribles, que una de las niñas que fueron asesinadas fue empalada, además. Bueno, esa reacción que fue muy potente, que nos llevó a todas las calles y también a algunos compañeros a decir basta, y con esa consigna tan dolorosa, Ni Una Menos, no queremos que nos sigan faltando estas mujeres, le fuimos sumando otros conceptos que son fundamentales. Yo creo que transformamos esa consigna que sigue estando, porque estamos en contra de todas las violencias, y más de esa violencia extrema que es el femicidio. Vivas nos queremos. Y con eso estamos iluminando un deseo claro de estar paradas en este mundo con proyectos. Y además, al Viva nos queremos, del segundo Ni Una Menos, se le agregó, vivas y libres nos queremos. Y yo suelo decir vivas, libres y deseantes nos queremos. Porque lo que importa no es solamente esa violencia extrema, sino marcar otros tipos de violencias y el deseo de las mujeres organizadas que tenemos de vivir mejor, de cambiar el mundo, de revolucionarnos y de revolucionar. Hace poquito, y solo por poner un ejemplo, porque abundan, un conductor de un noticiero de uno de los canales de aire más vistos de la Argentina, le pregunto a una víctima de acoso callejero qué tenía puesto. Inmediatamente hubo una reacción incluso al aire de su compañera y de la chica que estaba siendo entrevistada, y seguramente eso es un buen síntoma. Pero, ¿a tu juicio evolucionamos algo desde el plano comunicacional? Poco, pero creo que sí, que hay mayor conciencia, fundamentalmente en muchas mujeres que están haciendo la conducción de algunos programas. Pienso más en la radio, en la televisión. No soy asidua televidente, precisamente creo que por hastío respecto a este tipo de cuestiones. La tele, fundamentalmente, es uno de los medios de comunicación que más fuertemente toma en lo simbólico la violencia como algo normal, y lo expresa a través de algunos programas, de algunos comentarios, de la forma que tienen en mostrar a las mujeres cosificadas. Pero me parece que sí que ha habido un salto desde el grupo de mujeres que se formó periodistas, que se formaron en la red PAR y empezaron a hablar cómo tratar los temas de violencia. No digo que se les hiciera caso, pero armaron un decálogo que fue importante porque algunas periodistas y algunos periodistas lo tomaron. Ahora, Cipreva, por ejemplo, tiene específicamente enfocado en el tema de géneros, o el tema de mujer, o disidencias sexuales, y creo que de algún modo multiplica conciencias. Yo digo con esto que lo que hay es una intención muy clara de diferentes grupos y lo que hay es la posibilidad de crecimiento. Todavía estamos en una rayita bastante atrás de haber crecido y haberse multiplicado. Ahora, esta pequeña evolución que notas, ¿es por la opinión pública? Digo, ¿los medios modifican la opinión pública o son modificados por la opinión pública? Ahí hay una circularidad espiralada, digamos. Yo creo que aquí no podemos dejar de reconocer que hace 32 años se llevan a cabo encuentros nacionales de mujeres, que en esos encuentros, del primero participamos 2.600 personas y de los últimos, entre 70.000 y 80.000 mujeres, nos da un crecimiento en poder comunicar lo que estamos buscando en esos objetivos de mayor igualdad, de mayor justicia y que además en grupos feministas concretamente se denuncia no solo el patriarcado, se denuncia el colonialismo, el sexismo, el capitalismo, digamos. Eso que antes podía ser en pequeños grupos se ha multiplicado y de algún modo vamos modificando también el pensamiento de cierto periodismo, pero lógicamente es circular y yo creo que los medios hegemónicos inciden muchísimo en la opinión pública y saben cómo hacerlo. Vos sos una mujer de radio por sobre todas las cosas. Hace un tiempito nos visitaron las chicas del programa Nos Quemaron por Brujas, que trabajaron un informe interesante sobre los principales programas, los programas más escuchados de la radio. Hicieron una estadística y resultó que solo el 31% de esos programas son conducidos por mujeres, que casi no hay mujeres al mando de las columnas de política, que no hay mujeres en las columnas ni de humor, ni de economía, ni de deportes, que sí tienen un lugar muy amplio, casi más del 80% en la locución, pero ellas destacan, bueno, hay un acuerdo tácito en la locutora, es una especie de respaldo del conductor, obligada a reírse de sus chistes. Vos que sos una mujer de radio, ¿cómo se revierte esto? Bueno, yo podría hablar de mi caso personal revelándose, dejando que sea solamente la hora y la temperatura el motivo de la estancia de una locutora en un programa. He tenido el privilegio por ahí de andar acompañadas con algunos compas que, por más que el machismo se les notara, tenían una puerta abierta para este tipo de intervenciones. Pero yo creo que la palabra fundamental es esa, rebeldía, a lo establecido. Lo digo para la vida y lo digo para el trabajo. Genial. Bueno, pensando en la rebeldía, ¿por qué tenemos que marchar este 8M? Fundamentalmente porque va a ser una movida planetaria, y eso me entusiasma, yo que soy internacionalista. Me parece magnífico que se haya logrado trascender fronteras. No es la primera vez, siempre a lo largo de la historia ha habido propuestas de paro de mujeres, ha habido distintas movidas en que pudimos trascender fronteras, pero me parece que hoy por hoy está instalado de una manera mucho más profunda y tenemos que marchar y tenemos que parar. Que para mí parar es pararnos en nuestros propios pies. Parar para mí es un proceso, no es solamente, y ojalá podamos también hacer un paro productivo, pero me parece que parar es parar a conversar con el compañero, con la compañera, cuando no lo podemos hacer al paro efectivo porque estamos cuidando a un enfermo que además queremos y no lo podemos dejar solo. Pues bueno, ese día, si podemos salir con una ropa violeta, si podemos llevar un pañuelo verde, si trabajamos la simbología también del feminismo y del movimiento de mujeres o un pañuelo multicolor y estamos hablando de la diversidad sexual y de las disidencias también, me parece que en ese proceso es que un día en especial, que siempre fue de te felicito porque es el Día de la Mujer, te regalo, tu jefe te regala bombones, ojalá, alguna florcita o simplemente el saludo, ese día se transformó realmente en lo que era, en lo que fue siempre, un día de visibilización de nuestras luchas. Y paramos porque no estamos en igualdad de condiciones y porque queremos cambiar el mundo. Y me parece que concentrar todo un esfuerzo muy claro en un día es hacer temblar la tierra, como decíamos en el documento el año pasado y empujar, 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 con este motorcito que tenemos las mujeres organizadas para que el mundo, aunque si me pongo pesimista digo está cada vez peor, lo empujemos para que esté cada vez mejor, sea más justo, sin opresiones, que podamos tener ese deseo que pone tan claro el feminismo y que levanta la horizontalidad, basta de jerarquías para relacionarnos entre seres humanos. Malena Pichot tiene una columna y hace poquito hizo una donde le llamó muerte al lugar común, uno de los lugares comunes que enumeraba y que refutó en su columna es, lo anoté, puse no me voy a acordar, si lo explicaran con más paciencia y amor llegaría mejor el mensaje, hablando del movimiento feminista. ¿Vos sentís que hay algo que tenemos que repensar en relación a cómo comunicamos lo que queremos decir? Bueno, yo creo que hay muchas voces diferentes. El movimiento feminista se caracteriza precisamente por no tener representantes. Puede ser que una elija conversar con una persona o con otra según el tema y vaya a saber por qué motivo elige a alguien en especial, pero no hay representantes. Todas las voces son necesarias y pueden comunicar. Y por supuesto que en esa comunicación está puesto el amor siempre, porque lo que queremos es cambiar el sistema opresor. Pero ese amor se refleja con rabia, ese amor se refleja a veces con mucha paciencia, ese amor se debe reflejar de distintas maneras. Nosotras tenemos una consigna que es, somos malas, podemos ser peores. Y en eso estamos diciendo que, ojo, que nos puede dar rabia. Y cuando nos da rabia sentimos necesidad de tirar piedras. No nos lleven a ese extremo. Ahora, no concuerdo con Malena. Yo creo que de todas maneras hay palabras para distintos sectores. Ojo, ella no lo firma, ella lo refuta este pensamiento. Ah, ella lo refuta. Ah, bien, bien, bien. Entonces, hay palabras para distintos sectores. Y sí, es cierto que a nosotros nos enseñaron que la palabra con la sangre entra. También se nos decía eso. Pero yo creo que está bueno pensar que son múltiples las voces para poder comunicar. Y dentro de eso hay un abanico inmenso de cómo hacerlo. Bueno, veremos cómo comunicamos este 8. Yo digo, yo digo, porque el temor fuerte a veces es cuando uno dice, matá al macho. Te estás tirando en contra de los hombres. No, no. Del macho interiorizado, de hombres y de mujeres que se tiene culturalmente. Nada. De todas maneras, que arda. Que arda el patriarcado. A mí me parece bien. Gracias, Lidiana, por venir. Gracias, Lidiana, por venir. Gracias, Lidiana. Gracias, Lidiana.